Continuamos con más de la batalla de los sexos. Oye Ingrid, si se preguntan usted por qué traemos guantes, a ver, dinos por qué, no te entendí. Lo que pasa es que, déjenme explicarles a todos ustedes en casita, ¿qué? Ustedes ven, pues ahora sí que en la mañana, en la tarde o en la noche, el noticiero. Ven a las personas, a los conductores, muy a gusto, dando la noticia. Profesionales. Para todos nosotros, exactamente. Sí. Tú dirás, ¿por qué traemos estos guantes? En casita también dirán, ¿por qué? Porque, del otro lado del estudio, tenemos a mi compañero Rudy y a Elsa Burgos, quienes van a estar dando la noticia. O sea, ellos están preparados, lógico, vamos allá, mira, ellos están preparados, lógicamente. Ajá. Ambos, ciencias de la comunicación, ambos, talentosos, ambos, comunicólogos, ambos, descalzos. Tenemos producción. Así es. Ustedes tienen que dar la noticia, pero ¿saben qué? Ven, burrito precioso, chiquito, mi amor. ¡Eh, eh, acá estoy! ¡Ay, acá estoy! Es que tenemos dos burros. Bueno, tenemos tres burros. Bueno, cuatro burros. ¿Para qué sirven los burros y por qué ellos están descalzos? Porque les vamos a poner distintos obstáculos en lo que ellos van a estar dando a todos ustedes la nota del día de hoy. Ok. Ahí van las puntuaciones. A ellos se les va a estar molestando y no pueden fallar en su noticia. Ajá. Ellos de pe a pa tienen que seguir su pauta que tienen aquí. Sí. Solamente se pueden equivocar ni una vez. Ni una vez. O sea, sé que nosotros les vamos a estar haciendo acá cochinadas en las patas. Recuerda, déjame te digo algo. No se pueden reír. Si se ríen mucho por cada risa o por cada mínima expresión, les vamos a estar restando puntos a nuestros compañeros. En este caso, si Rudy se ríe, se empiezan a restar puntos para él y los hombres pierden. Así es. Elsa, por favor, vamos perdiendo. Tienes que morderte la lengua. No te puedes reír. Pupo, acuérdense que al final, al final del programa, hay un castigo que se les pone que ustedes en sus distintos programas tendrán que acatar y seguir por orden de la producción. ¿Ok? Elsa, ¿estás asustada? Ni tengo problema. Es que yo tengo problema con los pies. Tiene problemas con los pies. ¿De qué tipo de problema con los pies? Rudy también tiene un problema con el pie, pero con el piedorro. Con el piedorro. Ah, pie de atleta, ¿verdad? Perdón, sí. Es muy deportista. Muy bien. Elsa, ¿cuál es tu problema de pies? Soy muy sensible. En los pies me dan muchas cosquillas, muchísisísimas. Ahí se puede ver que tengo el pie grande. ¿Está el testigo, mi hijo? ¿Eh? A ver. Tomás, que el vaso tiene peluza en los pies. Vamos a ver las plantas de los pies de ambos, ¿ok? Elsa, levanta las plantas. Ahí se puede ver que tengo el pie grande. ¿Sí? ¿Chaparro con pie grande? ¡Cállate! ¿Comenzamos? ¡Listo! Juntos, al mismo tiempo, estaremos simultáneamente con la noticia, ¿ok? En este momento... Vente, Ingrid, picaditos... Es que el burro se me queda viendo, el vato. Pero ¿qué nos van a hacer los burros? No me han explicado. No saben. Ustedes no saben. No, perdonad, perdonad. No saben qué les van a hacer los burros. Dedíquense a dar bien la noticia. Este vato se me queda viendo un chorro, como que anda bien sobres. Espérame tantito, no pueden decir... ¡Ay, perdón! Se me cayó ahí tantito. Está muy caliente lo que acabas de poner. ¿Qué pusiste? No, no, nada. No te preocupes tú. El avance del monitor me... Ok. ¡Listo! Espérate, pero ¿qué me pusiste? Ahí va. Elsa, empieza a leer Rudy su noticia. ¡Adelante! ¡Listo! ¡Venga, Rudy! ¡Muy buenas noches! Iniciamos este espacio informativo agradeciéndoles el buen gusto de mantenerse bien informados. Hoy en Noticexos le tenemos preparada la información más actualizada de los aconteceres nacionales e internacionales. Y por supuesto, las novedades deportivas y lo más candente del mundo de los espectáculos. Y para comenzar, nos acompaña una gran periodista de larga trayectoria, mi compañera Elsa Burgos. Gracias, Rudy. Eres todo un caballero. Para mí es un honor el compartir este espacio contigo, ya que por muchos años has tenido la oportunidad de ser testigo de grandes sucesos de trascendencia mundial. Compañera, va usted muy rápido. Y esa experiencia la compartes a toda hora. ¿Y qué te parece si vamos directo al grano para contribuir en la exposición de los hechos que día a día se convierten en historia? ¡Iniciamos! ¡Iniciamos, dice! El gobierno mexicano emitió un bono global por mil millones de dólares en los mercados internacionales con un plazo de 10 años mediante la apertura de bono global colocado en enero de 2010, informó la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda que se celebrará en la Ciudad de Victoria de Durango, en la cual se delinearán las acciones encaminadas a la puesta de valor de los bienes culturales que conforman esta ruta considerada la más antigua y extensa de la América Septentrional, que parte de la Ciudad de México y concluye en Santa Fe, Nuevo México. Gracias, compañera. Continuamos con expertos de Estados Unidos, México y Canadá. Trabajan sobre una nueva ley para regular el comercio ilegal de desechos electrónicos, dijo hoy a EFE, el representante de la Comisión de Cooperación Ambiental, Marco Heredia. Inumerables documentos de los siglos XVII, XVIII y XX, pertenecientes al Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que dan cuenta de la estructura de esta orden religiosa, su realización con los poderes de economía, así como de sus tiempos de bonanza y desgracia. Fueron intermediarios y reunidos en una reciente publicación. Esta relación detallada es el resultado de años de trabajo a cargo de Fray Francisco Morales, historiador de la orden franciscana, quien en los años 70, junto con un par de colegas, investigó una primera parte este acervo que se compone de 194 volúmenes de manuscrito. ¡Alto! 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 Fue la última noticia, el cita, hizo lo que pudo el cita, pero vamos a cambiar de pareja, mi querido burro. Vamos a cambiar de pareja, burro. Que se vea nada más la depilación, por favor, que me hiciste. No, que se vea la mordida del burro, casi me arranca el dedo, mira, ahí les va. Mira. Ven nomás, casi me arranca el dedo. ¿Qué fue, burrito? ¿Se te mojó un hot dog o qué? A los burros les da rabia, ¿eh? Ahí vemos. Cambio, cambio de pareja. Hasta ahorita, 12 risas de las mujeres, 9 de los hombres. ¡No! ¡No! O gestos o señas, ¿ok? Ok, Brianna, ya viste cómo es esto, así que no puedes hacer ningún gesto, dedícate nada más a dar la noticia. En este momento escucho a Rudy, que me la está rayando y me está grite y grite, pero no me importa, continuamos. Ok. Globito, te vamos a ponerte todo tipo de obstáculos, al igual a ti, Brianna, ustedes concéntrense en dar mejor la nota, ¿ok? Todo, cualquier genia, gesto, guiño que haga con Lanker, o que se le vea acá, imagínate dando las noticias, decía Elgardo Elvillaro, así decíndole así. No, pues no se puede. Pero, recuerden, nada más lean ustedes su guión y no hagan caso a lo que les pase a sus pies. Ahora sí, ¿qué? Espérame tantito. ¿Qué pasó? Hagan sus piecitos para adelante. Eso. ¡Listo! Preparados. Ahí tenemos... Sí, claro. Perdón. Ahí tenemos a nuestros jueces que están viendo las caras de ellos. Tres, cinco, se graba, listo, volteen al frente. Tres, dos, uno, acción. Comienza el globito. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, instó hoy a un grupo de intelectuales cubanos y extranjeros a salvar la especie humana y a jugar un rol activo ante problemas que la amenazan como una eventual guerra nuclear y la crisis alimentaria a causa del cambio climático. Castro se reunió este martes con un grupo de intelectuales que asisten a la veintiaba Feria Internacional del Libro de la Habana con su primer acto público de este año que fue retransmitido en diferentes... ¿Qué dijo? ...por la televisión estatal durante el encuentro... ¡Tiempo! Los grandes documentos del siglo XVI, XVII y XVIII, preferentes en el Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que dan cuenta de la estructura de esta orden religiosa, se relacionó con los poderes económicos, así como sus tipos de bondanza, fueron reunidos en un reciente publicidad. Esta relacionada de detalle... ¡Lobito! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Durante el encuentro abordó asuntos como el alza de precios de los alimentos, el cambio climático, e hizo incluso algunas referencias a las revueltas populares ocurridas en Egipto y Túnez, en sentido similar a la última de sus reflexiones dedicada a la revolución de Egipto. Fidel Castro definió al expresidente Oshino Muraka como un gran estratega para esconder dinero mientras el 80% de los egipcios viven en la pobreza. ¡Manda con tu compañera! Muchas gracias y continuamos con las noticias desde 18 países desaparecieron y es que en el Museo de Egipto fue saqueado durante el caos político, así ha sido señalado y que también los famosos museos podrían perder estas importantes cosas que se robaron en las puertas del sábado informó este miércoles el ministro de esta ciudad. ¡Vamos contigo, Globito! ¡En líneas! ¡Última beca! ¡Última, Globito! En líneas generales insistió durante el acto de la necesidad de salvar a la humanidad, amenazado por las colosales energías que los científicos han sido capaces de poner en manos del hombre y la propia capacidad autodestructiva del ser humano. ¡Espérate, espérate, espérate, ya le había puesto las peras, le tengo que desfilar y dice una, dos, tres! ¡Tiempo! Vamos a contar... Perdón, pero por eso... ¡Mialdilla, mamá, mi aldilla! No, a mí me mordió también, igual que a Elsa. Ok, nos están contabilizando los votos. Elsa fue mordida por el burro. Igual que yo. ¡Ay, Dios! Ahora sí, los hombres hicieron 17 gestos. Las mujeres hicieron... ¡14 gestos! ¡Déjenme desempleados y toquenle desempleados y toquenle! ¡No le tocaron! ¡No le tocaron! Es que, a ver... ¡Mujeres ganamos! ¡Todo lo logré! ¡Que sepan los hombres que nosotras mandamos! ¡Ja, ja, ja!